Despídete de mí Como otra de esas noches que tú no estás aquí Que yo me dormiré sin importar los pasos que te alejan de mí Y te imaginaré susurrando mal oído y regalándome caricia Y me despertaré con ganas de ver el sol y sonriéndola la vida Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Espera un poco más, dime otra vez te quiero y que no me olvidarás Que yo me quedaré con ganas de besarte como la última vez Y te imaginaré abrazándome tan fuerte y sintiéndome en tu brazo Y me despertaré con ganas de ver el sol y sonriéndola la vida Y me despertaré pensando en ese momento como si hubiera pasado Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Y en mis sueños yo te juro que tus besos eran míos y los míos solo tuyos Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida Dime que sueñe bonito, que entretenga mi miedo pensando en tu risa Que busque la manera de hacer lo posible por entusar mi vida